¿Qué te importa que te ames si tú me quieres yo? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano yo Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo ¿Qué te importa que te ames? Como tristeza y mi amor Un amor que nos va Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!